Pues yo soy una chica muy luchadora, eso sí lo tengo bien claro, mi mamá me enseñó muy bien Pues tengo una debilidad muy grande por el amor y le creo a todas las personas Pero yo creo que entro a todos bien a chicas, porque tienen más grandes Eh, compadre, pues, que me conoce, que es mi chiquita, que pasa que cuando me voy a ver, se coloque Porque dice, wow, que resisten mucho, pero por si es mi no, la familia, hace mucho tiempo Y yo creo que me voy a decir, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá A mi papá, 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 a mi papá A mi papá, a mi papá, a mi papá